Está por llegar uno de los días más esperados por los más pequeños de la casa, la llegada de los Reyes Magos. Se espera que llegue en la madrugada del 6 de enero y pues bueno, vamos a conocer qué es lo que han pedido estos pequeñitos a los Reyes Magos que están muy pronto por llegar y bueno, ya deben andar por los centros comerciales. Los pequeños en Querétaro ya preparan la carta a los Reyes Magos de los regalos tan deseados. Muñecas, legos, aparatos electrónicos, ropa, artículos para mascota, es lo alguno de los que más le han pedido con mucha ilusión a los Reyes Magos del Oriente. Una cola de sirena y una pijama de unicornio. ¿Nada más? Sí. ¿Y eso? Y un nuevo patín. Mamonita, sí, se da lo para hacer y juguetes. ¿Juguetes? ¿Juguetes? Le voy a pedir un monopoli, también le voy a pedir una nueva mochila y nuevas cosas para la escuela. ¿En zapato? ¿Por qué? Pues pienso que sería mejor porque si lo lanzo en globo, tal vez vaya a contaminar más o vaya a hacer un daño o algo así. Un calvo que es rojo, que brilla en las vienas. Un tigre, el durón mato que no me lo trajo, que no me lo trajo Santa Claus. Y que la gente ya no tire basura. Algunos papás han tenido la fortuna de ser los ayudantes en esta ocasión de los Reyes Magos. Bueno, vamos a platicar un poco con ellos para conocer más o menos cuánto andan gastando los Reyes Magos en los juguetes de a los pequeños. Yo creo que los Reyes andan por aquí y más o menos van a gastar entre dos mil y tres mil pesos por cada niño, si es que se portaron bien obviamente, si no, pues por ahí más poquito. Pues en lo personal alrededor de seiscientos pesos más o menos. Que piensen un poco en que los Reyes Magos deben de traerle juguetes a todos los niños y que por lo tanto deben de ser conscientes tanto en el costo como en la cantidad de juguetes que puedan pedir. Yo creo que en promedio unos entre ochocientos mil pesos. Pues bueno, ya conocieron qué es lo que los pequeñitos en Querétaro le han pedido a los Reyes Magos. Bueno, ya están muy pronto a su llegada. También hay que recordarles que ellos han pedido a los pequeños que les ayuden a no mandar las cartas en globo ya que algunas de estas a veces no llegan porque se atoran en los árboles o porque se rompe el globo y han pedido que las puedan mandar mediante su zapatito o en su árbol de Navidad. Con imágenes de Mariana Mendoza, informo para Meganoticias, Querétaro, Telma Herrera.